¿Sabía usted que las fuerzas del mar son medidas del 1 al 10? Si le interesa saber, busque más información. Pero lo que me llama la atención es ver cómo, esta persona, se mantiene de pie, cuando el barco, donde se encuentra, estuviera en una, lavadora, que se yo en una, licuadora, ya que no se mueve, de aquel lugar, como si estuviera, un imán, en sus pies, o simplemente, es la costumbre, de trabajar en, esta circunstancia, observo, otra persona, que está tambaleando, esta persona trata de agarrarse, y el se mantiene sigüe estable si sabes cómo, hace esto, puedes enviarme, tus opiniones, saludos, video original, de mezcawebconeloso.com Likey